Bueno, realmente es un motivo de alegría poder convocar a todo un pueblo, a una nación, a todos los venezolanos, a los jóvenes, a los ciudadanos, a aquellas personas que debemos ser realmente garantes de la democracia. Nuestra constitución nacional nos da la posibilidad de ser ciudadanos, no ser borregos, no ser personas sujetos al pensamiento de un partido político o al pensamiento de un individuo. Todos y cada uno de nosotros podemos lograr cambios profundos, pero esos cambios profundos tenemos que empezar haciéndolos nosotros. Para poder opinar tenemos que participar, pero para poder participar tenemos que luchar. Como dijo Simón Bolívar, echemos nuestro miedo a nuestras espaldas y salvemos la patria. Yo te pido a ti, ciudadano, ama de casa, estudiante, empresario, joven, agricultor, aquellos que pertenecen a un partido político o que pertenecen a una iglesia determinada, aquellos que pertenecen a ese mundo tan grande que dicen, a mí no me interesa la política, a mí no me interesa participar, pero está en tus manos el destino de Venezuela y está el destino de la democracia. Yo te invito, participa y sigue el ejemplo de toda Venezuela. Gracias.